¿Cómo se sintió el equipo? ¿Cómo te sientes tú de haber clasificado a la semifinal? Contento, el equipo está muy contento, el cuerpo de dirección. Esperemos que... Yo pienso que le dimos un buen espectáculo al pueblo de Erama y al pueblo de Cuba. Seguir luchando, que es lo que nos queda. A ver si podemos retener de nuevo la cuarta corona, que es lo que hace falta y lo que todos esperamos. Nada, que nos sigan apoyando y sigan creyendo en nosotros, que nosotros sí podemos. Profesor, ante todo, muchísimas felicidades. ¿Cómo se siente de haber clasificado a la siguiente etapa? Bueno, muy contento. No solo yo, el equipo completo. Creo que está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista que los juegos apretados, como decimos en algo popular, se lo están resolviendo con solvencia. Yo creo que la etapa que viene debe ser más difícil, pero este equipo que estábamos jugando es un equipo de un gran nivel, un equipo que sabe jugar muy bien a la pelota. Por lo tanto, estamos muy contentos por la victoria esta y por el recibimiento que nos da el pueblo de Bayama, en este caso, en representación de Granada. Prieto, ¿cómo te sentiste? Sin duda tu trabajo ha sido excelente durante estos cuartos de play-off. ¿Puede decirse que ha sido parte de la judía inspiradora del conjunto para clasificar a la semifinal? Sí, muy contento con el resultado del equipo y también con mi resultado individual, que eso ayudó a que el equipo pudiera pasar estos juegos y clasificar a la siguiente ronda. Nada, ahora hay que seguir preparándose, seguir luchando, ir a ver qué equipo nos toca en la semifinal y salir con el mismo ímpetu, el mismo deseo de ganar ahora en la semifinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!